En la cabecera municipal invertimos 16.345.899 pesos destinados a la pavimentación de 15.733 metros cuadrados adicionalmente a guarniciones y banquetas y calles de diferentes colonias. En las juntas auxiliares, juzgados de paz y barrios del municipio se pavimentaron con concreto hidráulico 32.675 metros cuadrados con una inversión de 16.927.807 pesos. Con esto, podemos afirmar que para este gobierno existe equidad entre las necesidades de la ciudad y las comunidades, ya que se aplican recursos similares en el mojamiento de calles y accesos. Un compromiso desde el inicio de esta administración ha sido la promoción y el fomento de actividades deportivas como estrategia para combatir las adicciones. Una de las finalidades de este gobierno municipal es proporcionar a los deportistas áreas dignas para las prácticas de diferentes disciplinas. Tal es el caso del campo deportivo de la escuela secundaria licenciado Benito Juárez, donde se colocó pasto sintético y se mejoró el entorno de la misma, con una inversión de 4.004.259 pesos. También rehabilitamos el campo deportivo en Aguacatán, dotándolo de pasto natural, área de gradas de hechada, sanitarios y vestidores, invirtiendo la cantidad de 3.873.284 pesos. Estamos construyendo la unidad deportiva San Juan, en el barrio del mismo nombre, con una inversión de 2.500.801 pesos. Con la cancha de 1% de este espacio deportivo, cientos de niños, jóvenes y adultos contarán con instalaciones dignas para practicar el deporte con mayor auge en nuestro municipio. Complementando estas acciones, en la colonia 5 de octubre, invertimos 566.998 pesos para construir una cancha de usos múltiples. Sin duda alguna, hemos trabajado con el esfuerzo y la unidad de los mochinanguenses en diferentes rubros de obra pública y social. Agua potable, pavimentos, drenaje, alcantarillados, canchas deportivas, pisos firmes, educación, accesos y vialidades. Obras como la construcción del puente gochinangu y el mejoramiento de la imagen urbana ponen a nuestro municipio a la vanguardia de la inversión pública.